Hola chicas, muchas gracias por haber pedido este video en belleza con Judy y es mi rutina actualizada de limpieza facial y estos son productos que funcionan específicamente para mi tipo de piel la cual es de combinación grasa, espero les guste este video voy a empezar en el orden en el cual me quito mi maquillaje lo primero que hago es usar una toallita limpiadora me gustan las toallitas de Kirkland son las que compras en Costco y vienen en un paquete enorme y funcionan muy bien si sabes, noté que cambiaron un poco a lo largo de los años las que venden ahora tienen pepino, flor de manzanilla, extractos y aloe y una cosa que me gusta de la marca Kirkland es que no es genérico barato, sino que en realidad tienen productos de buena calidad si puedes ver esta toallita está enorme, se ve fuerte y no sé si te interese esto tiene relieve, así que remueve muy bien el maquillaje es una toalla enorme después de que uso la toalla, remuevo todo mi maquillaje de ojos y sombras con el Clinique Take the Day Off y es con base de aceite y a algunas personas no les gusta porque deja residuo grasoso pero aún limpia mi cara después de que me remueva el maquillaje si es que no me molesta remueve hasta las mascarillas más necias mascarillas contra agua siguiente, limpio mi cara y uso mi limpiador favorito de todos los tiempos el de Stellar Perfectly Clean me encantan los limpiadores en espuma porque siento que en realidad hacen el trabajo huelen muy bien y duran mucho tiempo un poco de este limpiador hace un gran trabajo uno de mis amigos dijo que olía abuelita pero yo digo lo contrario me gusta el aroma limpio que tiene así que cuando uso esto uso también mi Clarasonic Plus y la tengo en mi regadera por lo general para poder limpiar mi cara cuando tomo una ducha es caro creo que este costó 300 dólares pero vale la pena la inversión hice un video acerca de este producto hace como 4 o 5 años y era esta misma la que he usado desde entonces si cambio los cepillos cada determinado tiempo y esto limpia cada centímetro de tu cara cuando tengo un grano que quiere salir me aseguro de limpiar muy bien y se va en menos de 2 días tiene un sistema de sonidos pita cuando hay que mover el cepillo por tu cara al principio pensé esto es estúpido no es necesario pero ahora entiendo que sirve para limpiar tu cara a fondo hoy que es el número 1 recomendado por esteticistas después de haber limpiado mi cara uso toner me encantan los toners de Origins porque tienen ingredientes naturales el que he usado últimamente es el de The Perfect World este es un tratamiento anti envejecimiento en loción y tiene té blanco ayuda a prevenir las arrugas y tiene todos los antioxidantes del té aún así es natural y no tiene ese aroma hippie y con hippie me refiero a que no tiene un aroma como de hierbas y hojas porque casi no me gusta eso y no tiene alcohol así que no quemará tu cara para estos días que no uso maquillaje o que no quiero una limpieza profunda me gusta usar el exfoliante suave de San Is exfoliante de té verde control de manchas huele muy bien todo lo que tiene té verde me encanta el aroma los gránulos que tiene son muy gentiles con tu piel y sé de algunos exfoliantes que son muy agresivos en la piel y eso tiene ácido salicílico y ayuda a tus manchas también y es libre de parabenos mi humectante favorito de todos los tiempos es el de Day Wear de Stair Lauder y como puedes ver la uso mucho no la uso dos veces al día solo me la pongo en la mañana porque en la noche tengo la piel de combinación grasa así es que no me gusta poner cremas en mi cara en la noche tiene un filtro solar de 15 oh y en especial me gusta esta porque huele como a pepino y los pepinos en tu cara son tan refrescantes para los días que quiero una limpieza profunda en mis poros me gusta la mascarilla de Origins Clear Improvement he usado esto durante años y recuerdo la primera vez que me lo puse me dio un poquito de miedo porque pensé que la sensación de hormigueo era muy fuerte pero luego me acostumbré ahora me gusta esa sensación tu piel se siente muy bien después de usar esta mascarilla y por último mi crema de ojos Advanced Night Repair esta es muy cara pero con poquito tiene he usado diferentes cremas para ojos antes pero siento que esta es la única que en realidad es absorbida por tu piel no tiene ninguna fragancia bueno tendrá como una leve fragancia pero no huele una vez que lo tienes debajo de tu ojo tiene una fórmula como de gel y como dije un poco es suficiente lo sé es tan poca cantidad y no creo que tengo arrugas debajo de mis ojos así es que debe de estar funcionando así que eso es todo por mi rutina facial actualizada por favor dale me gusta a este video si te fue de ayuda y también comenta abajo que videos te gustaría ver la próxima aquí en Belleza con Judy en realidad aprecio mucho tus peticiones hablaremos pronto bye I have one tattoo I got it when I was 19 and I can honestly say I was peer pressured into getting it but I didn't mind getting it because I knew I would never regret it it's a tattoo I want to